A mi me gusta vacilar, también me gusta bellaquear Hasta abajo te perreo como candy Esta noche te vas a buscar y nos vamos a emborrachar Y después terminamos en el party Mi rostro inigualable, la piba de la calle Si vos no sabes nada es mejor que te calles Acá somos de altos y esos fecas roban cables Esos loros, loras hablan, vamos a hacer que callen Se creen retumberos por sus pintadas arrogantes Yo ando tranqui en la mía, siempre ready con los pibes Y las pibas tomando vino en la esquina, ranchando con la más fina Somos de barrio, la guachada alto le estamos mandando Somos la brincho y la yankee, estamos a ritmo Con todo el sonido que se escuche en esta cuadra Que se escuche en la otra, que retume todo alto Porque estamos en la nota, en el party explotamos Y la guacha sabe que estamos del mambo Seguimos tomando, seguimos escabeando Seguimos pasando las jarras de ese vino tinto El escabio está pasando, la guacha lo está meñando Por eso sabe que estamos explotando Las pibas están al mando, los guachos piloteando En la pista están fumando Le mandamos a todo ritmo, siempre ready con lo mismo Esto es saldo amigo mío, no te regalé que te tengo escupido Esto se pone bueno después de las doce En el barrio ya todos me conocen Andamos en caravana todos los fines de semana Ya tu guacha lo tengo en mi cama Al escurro lo tengo en todas las poses No me nombres si no me conocen La brincho y la yankee explotando en todos los coches Explotamos todo el party Explotamos todo el party Los turragos enrolando un mar Y hacemos lo necesario Le mandamos todo horario No nos vengan a joder a querer curtir el mambo Guacholoro toca de acá Que esta noche la hicimos pa' bellackear Vamos a escabiar Vamos a bailar Que este party lo vamos a repinchar Vamos a escabiar Vamos a bellackear Que esta noche se repone Y ya que está Vámonos pa' allá Que te tengo una cosita que te va a encantar Vamos a fumar Vamos a tomar Vámonos de acá Pa' lo oscuro yo te llevo No se diga más Vamos a escabiar Vamos a vacilar Que este tengo una cosita que te va a encantar Vamos a bailar Vamos a tomar Ey La brincho y la yankee Producciones Pandora Da 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 Gracias por ver el video.